hoy vamos a jugar la carrera de la min llamar en el fútbol club barcelona este español de origen africano que promete ser uno de los mejores jugadores del planeta en los próximos 10 años eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a comprobar que puede conseguir en las próximas 10 temporadas temporadas en las que vamos a tener en cuenta goles títulos asistencias todo lo que consiga con su selección si es que es llamado incluso vamos a tener en cuenta su salario vamos a jugar todas las finales de champions que podamos conseguir y vamos a tener en cuenta sus goles si es que nos regala goles hermosos y al final poder hacerla o escoger el mejor de ellos así que sin más chicos pónganse cómodos poderosísimo like y vamos a darle inicio a este episodio que promete estar brutal aquí tenemos a nuestro invitado extremo derecho delantero centro y extremo izquierdo al parecer este muchacho nos ofrece mucha versatilidad en la delantera del campo y así seis añitos nacionalidad española 65 de media ojo con el dato 1.8 millones de valor y cinco mil quinientos a la semana el contrato que tiene actualmente es de dos años o sea hasta el 2024 veámoslo un poco más de cerca como dije su rostro perfectamente recreado 27 o más bien dorsal 27 me gusta dejarle la camisita ajustada podemos ver los botines no sé cuál sea su sponsor yo le puse adidas pero eso creo que no tiene mucha relevancia de aquí vamos a ir directamente al final de la temporada porque ya saben que en la temporada 22 23 este muchacho no no es que haya jugado mucho yo voy a intentar que no juegue y a partir de ahí vamos a empezar a prestarle atención y hacer los fichajes que ya tiene hechos el barcelona e iniciar nuestro episodio tal y como pasó en la vida real el barcelona se lleva esta liga inicia bien nuestro muchacho wow miren perdió esta final de supercopa no estoy seguro pero creo que este fue el marcador en la vida real esto no nos importa y por champions el barcelona cayó ante el ajax 4 por 1 en el global en nuestra primera temporada todo salió de acuerdo al plan no jugó ningún partido ya tiene 17 años creció tres unidades y no tiene el promedio ahora sí vamos a ponernos pilas a darle minutos a este muchacho pero en la segunda temporada como dije al principio vamos a tratar de darle mucho realismo este episodio pero creo que eso tal vez no lo había dicho pero en fin la cuestión es que vamos a hacer los fichajes que ya hizo el barça a mí en lo personal para este episodio creo que no es tan relevante de tener este señor el caigón dogan que ya tiene 32 años y nuestro episodio enfocado al futuro pero para darle realidad al episodio de hecho el señor íñigo y este otro romeo bueno en fin la verdad me parece que es irrelevante pero lo voy a hacer solo porque la vida real es importante en este episodio ya vamos finalizando el mercado de fichajes y quiero que le echen una ojeada a lo que va a ser este equipo en esta temporada ya no está perdón de mb le este va a ser el equipo que técnicamente va a acompañar a nuestro llamar un equipo joven entre comillas traté de dejar bueno este señor pues no es joven pero aquí está llamar va a tener su debut creo que lo voy a dejar dejar debutar justo contra el betis y aquí el partido como dije ya estamos finalizando yo creo que va a ser un debut interesante porque ya este muchacho ha demostrado con 15 incluso ahora con 16 años que es brutal al menos la tarde es preciosa y eso ya nos está dando una una buena señal hacemos la salida actos protocolarios quería también decirles mientras esto sucede que si quieren ver la carrera de otros jugadores me lo dejen por favor en los comentarios no sé si ya vieron la de arda guler que les encantó fue maravillosa una historia muy linda y también la de evidentemente en vape no por ahí también vimos el en la carrera de messi y cristiano pero desde el 2004 todo eso miren este fichaje por dios interesante en todo eso lo pueden ver en el comentario fijado y van a encontrar el acceso a todos esos vídeos que son brutales vamos ahora hacia el fútbol veamos qué pasa con nuestro la min quiero ver cómo se ve en el terreno de juego aquí veámoslo un poco más de cerca e increíble no muy buen trabajo ahí está perfecto vamos ahora sí a continuar porque iniciaríamos perdiendo buena anotación de fequir pero no se preocupen muchachos no se preocupen que en serio este partido va a ser el debut soñado de cualquier futbolista de 16 años en una liga tan poderosa y tan competitiva como esta como dije empezábamos perdiendo pero miren aquí empezaba nuestro muchacho a mostrar su calidad miren qué maravilla de asistencia para anzo fati al minuto 19 rápidamente se empataban las cosas para este barcelona en este partido liguero contra el betis estábamos en casa y aquí estaba mostrando nuestro muchacho en su debut que era una completa maravilla muy buena asistencia maravillosa o maravilloso más bien cabezazo por parte de anzo ojo que hay más hay más miren qué buena jugada de la que intenta aquí nuestro muchacho pero por desgracia no logra en la primera pero en la segunda ya no tiene nada que ver en la jugada pero llegaría el minuto 37 el 2 por 1 por parte del barcelona llegaría nuevamente en los pies del señor anzo fati que va a ser muy protagonista échenle el ojo chicos va a ser muy protagonista en este episodio en su fati ojo porque las cosas se ponían a favor nuestro terminaría el primer tiempo nuestro muchacho estaría entre los mejores puntuados 7.0 bastante buena la puntuación recuerden que es un chico de 16 años miren aquí esta gran jugada bien lo que se inventa el español aquí recibe el balón miren la buena filigrana que hace se quita todos de encima y asiste nuevamente al señor fati que al minuto 76 ponía el 3 por 1 definitivo de este partido chicos no se movería más el al menos el marcador mientras estamos en el terreno de juego ya verán por qué lo que dijo en fin buena asistencia un gran debut de nuestro muchacho dos asistencias esta jugada fue maravillosa perfecta diría yo y también muy buena la definición de el señor fati aquí justo aquí en este instante llegaría la hora de que nuestro chico saliera porque ya estaba agotado porque ya había hecho mucho y porque estaba haciendo fantástico entraría rafinha que sería un gran problema para nuestro muchacho en el futuro ya que quitarle la titularidad iba a ser difícil 7.2 de promedio muy buen promedio simularíamos el resto del partido porque ya no nos importaría mucho vamos a continuar porque hay mucho que contar sobre el señor llamar como ya sabemos en esta serie si vamos con este canal más bien si vamos con el madrid y el barcelona los clásicos son tenidos en cuenta este clásico yo creo que sí voy a dejar que juegue nuestro muchacho está perfecto mírenlo por acá guau es que merece el señor rafinha está difícil quitarle la titularidad pero bueno no importa dos por dos un clásico que vamos a anotar para el resumen de llamar tenemos otro súper clásico del mundo en este vamos a jugar sin el señor no tiene mucho sentido pero bueno lo ganamos un clásico para el palmarés del señor llama ojo porque llegó la oportunidad de la min llamar chicos ojo con este detalle porque esto significa hay jugadores con más media en esa posición pero hay un problema con ellos cuales que no son protagonistas ojo con esto no sé este señor por cuánto tiempo vaya a estar ya lo vamos a ver primero juguemos este partido yo creo que vamos a poner este señor aquí porque oriol romeo realmente no es de mis favoritos en fin veamos cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas el señor rafinha dicen que tiene un dedo del pie fracturado si al cien por ciento en cuatro meses eso significa que nuestro la min la min la min vamos a ponerlo aquí porque tenemos este defensa y estos dos señores de defensa si vamos a dejarlo ahí y vamos a poner a este señor y a usted ya usted lo vamos a dejar perfecto ahí porque necesitamos este señor para que le ayude a fati ahí está así va a quedar y el señor llamar es titular chicos creo que por el simulón se me fue el segundo clásico del mundo que ya lo vamos a ver está como aquí más o menos sí señor ahí está dos por dos no sé se me pasó en fin ahora finalicemos está esta campaña ojo voy a finalizarla y ya regreso con ustedes barcelona consigue la liga muy bien también supercopa pero por desgracia caímos ante el ajax en cuartos de final de champions pasamos directamente acá porque es evidente que este señor no lo vamos a ver en goleadores ni en asistentes aún muy bien miren jugó bastantes partidos es el quinto mejor jugador de la plantilla jugó 30 partidos en los cuales se hizo siete goles y tuvo siete asistencias cuatro unidades de crecimiento y 7.25 de promedio muy bien es de los últimos en valor financiero ojo 2.9 millones de euros un 31% de crecimiento financiero esta temporada y los 5.500 a la semana que toca renovarlos en la próxima temporada porque se le vence el contrato que permitieron ganar 286 mil euros muy poco voy a solucionar esto porque le queda un mes vamos a continuar chicos veamos qué sucede esta negociación ha salido de manera perfecta nos ofrecieron muy poco salario nosotros se lo subimos muchísimo porque xavi tiene efectos bueno que el señor bueno jóvenes más bien porque el señor fati también es joven y empatamos el superclásico nuevo superclásico pero no vamos con el muchacho de local no es su turno y perdimos por esto terstegen selección segundo y último superclásico del mundo de esta temporada porque el equipo va terrible chicos el equipo va terrible vamos con llamar pero hombre no sé no sé qué está pasando esta plantilla no está riñendo como quisiéramos no conseguimos la liga esta temporada esto también lo perdimos y nuestra actuación en champions fue bastante regular octavos la actuación de nuestro muchacho realmente fue muy muy poca o estuvo tan metido pero 19 partidos un gol dos asistencias regular tres unidades de crecimiento y 6.69 de promedio financieramente hablando creció bastante 279 por ciento ahora es un jugador de 11 millones 30 mil a la semana le permiten ganar un millón 560 mil euros para esta temporada por ahí creo que sí va bien chicos no sé si sea buena idea la verdad es que quitarle la titularidad a este señor está imposible sé que el barcelona tal vez no lo haga porque el chico está teniendo un buen desempeño pero en este episodio no le veo mucho futuro detrás oa la sombra de rafinha puede decir que una buena propuesta de la misma liga bueno o de un club medianamente interesante así sea de la premia yo creo que lo prestaré a ver al parecer a él no le desagrada la idea gracias creo que un préstamo es lo que necesito para realizar mi juego el mercado de fichajes terminó chicos no sé si valga la pena o si del tottenham tenga oportunidad de ser titular déjenme ver no me detienen a rodrigo chicos no creo que rodrigo se debe quitar el puesto eso no está bien este fue un pequeño olvido que tuve y era que para este episodio teníamos que tener en la segunda temporada al señor vito roque que no entiendo por qué lo olvidé y ahora me tocó comprarse lo al west hand por alrededor de 54 millones hombre lo olvidé chicos lo siento este jugador estaba invitado a este episodio no es protagonista ya veremos más adelante ustedes me lo hacen saber si quieren un episodio exclusivo para el señor vito roque de momento vamos a ficharlo lo acabo de fichar y llega en el próximo mercado primer súper clásico ya en esta bueno en esta altura de la temporada no es viable prestar a llamar serguiño desde hasta gigantesco yo creo que ya va a pasar a ser titular ya algunos jugadores han pasado a ser titulares pero sacamos adelante este súper clásico del mundo de hecho ferran es el nuevo nuevo esto es increíble la suerte que ha tenido nuestro vito roque miren quién se lesionó por tres meses ferran torres que es el titular aunque todavía tenemos al señor lewandowski dios parece que el destino quiere que el señor roque sea titular de este barcelona otro lesionado miren ahí un tocan está perdiendo media pongamos este señor por aquí nuestro señor la min llamar de titular y vamos con tres tíos azul increíble no sé cuánto tiempo se vaya rober clásico 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 tengo algunos problemas con rafinha que como pueden ver no está del todo satisfecho mientras que llamar está más tranquilo se siente más cómodo no sé ya de rafinha está llegando a los 30 años y tal vez viene a vito roque por dios qué loco tal vez se lo venda tal vez le demos la titularidad a nuestro muchacho no puedo creer que hubiéramos tenido que esperar cinco años para una final de champions qué locura va a ser titular nuestro muchacho digamos que la mala actitud del señor rafinha por estos días lo sacó de este partido pero bueno en fin ya veremos qué solucionamos con él el señor robert lewandowski termina contrato ahí ya tenemos a roque y el señor también íñigo hay varios que terminan contrato por ahí voy a hacer tal vez un par de fichajes pero de momento vamos a concentrarnos en esta champions que la considero muy muy importante creo que por eso es que se juegan estas finales porque sabemos que es lo más importante para un jugador en europa a nivel clubes no allá vienen nuestros muchachos una plantilla bastante joven una plantilla interesante aquí todavía tienen a dusan blachovic y tienen por ahí también jugadores que en este momento están justo en la vida real este señor se parece a dembélé pero no lo es en fin chicos maravilloso buena alineación miren tiene la marco berratti guau pareces a napoleón berratti eres chiquitín eres muy chiquito en fin veamos la alineación del barça este partido me tiene bastante bastante emocionado miren ahí está ya mal perfecto una maravilla el señor ferran recuperó la titularidad después de haber estado lesionado por tres meses o cuatro porque fue bueno en fin ahí está chico vamos al fútbol ojalá ya me perdón ya mal tengo una buena presentación y convenza a xavi para ser el titular porque siendo así entonces se descarta evidentemente la opción de gana la gana la gana la gana de ganada de prestarlo tempranito en el minuto 10 tendríamos una primera ocasión que definiría muy bien el señor frank y de yo perfecto uno por cero gran final primera gran final de este episodio con este barcelona y con este llamar que la verdad tenía un futuro muy muy bonito aquí no participó en nada pero estaba celebrando con todos porque porque estábamos sacando adelante está champions ahí está el neerlandés celebrando con su hinchada vamos a continuar porque habría mucho más en este partido ojo al minuto 24 aquí tiene una ocasión nuestro invitado la cual la verdad desperdicia de una manera absurda pero el destino le daría una segunda oportunidad aquí gracias al señor fati que estaba ahí atento para recuperar ese balón y lo asiste de manera magistral en nuestro invitado también define muy bien primer gol en una final de champions de este señor no sé si sería el primer partido de champions en esta temporada pero sí sé que estaba anotando y estaba demostrando su calidad ojo a esto miren quedó completamente solo un regalo garrafal por parte de la juventus le permite a nuestro invitado a anotar y a xavi celebrar feliz estados dos por cero esto se ponía muy muy a favor nuestro que vendría este pedazo de gol por parte del señor dusan blachovic que ha sonado para el madrid pero que al final no sabemos si se quedará bueno al momento estará en la lluvia pero no sabemos si se irá a otro club aunque técnicamente eso no debería importarnos en este episodio por dios 2 por 1 buen gol terminado el primer tiempo llamar con 7.3 de puntuación fantástico aquí habrían ocasiones estaba un poco más tranquilo más confiado en nuestro invitado y en generaría ocasiones ocasiones como esta que verán ahora mismo la inició no la remató no fue el asistente directo de este gol pero sí participó en la jugada prácticamente la inició ferran torres que no entiendo porque tienen el 5 cuando debería tener el 9 aunque es que creo que en este instante todavía no se había retirado el señor lewandowski que se iba a ir de manera libre no creo que se retiró definitivamente no importa lo que importaba era que esto ya ponía el 3 por 1 a favor nuestro esto estaba haciendo un pedazote de partido aunque habría más chicos aquí un pequeño error o mala suerte más bien por parte de terstegen le permitiría anotar a la juventus y descontar un poco en el minuto 87 ahí estaba federico quiesa miren en la primera lo intenta pero no puede pero al rebote le queda perfecto insistió y lo consiguió ahí está el italiano 3 por 2 y de esta manera terminaría este gran gran partido primera final para nuestro invitado y primera final que se lleva el bolsillo tal vez vengan más continuemos recuperamos la liga supercopa y evidentemente la champions me fue bien el señor roque miren bueno pero no nos interesa 32 partidos seis goles seis asistencias estuvo interesante la actuación de este muchacho cinco unidades de crecimiento y 7.29 de promedio la verdad es que rafinha jugó 33 partidos 12 goles bueno hizo más que él pero su promedio ojo su promedio fue de 6.88 estuvo mejor el de la mil de 7.29 rafi ya tiene 29 años pues no es digamos que muy recomendable venderlo qué valor tiene 129 pero hombre veamos si llega una buena propuesta por él de momento veamos el crecimiento financiero de este señor que estuvo brutal 31.5 millones 293 por ciento y sus 30 mil a la semana significa que ganó la mismo que la temporada anterior bueno se ha ido el señor rafinha le vamos a dar la oportunidad a nuestro muchacho va a ser titular absoluto mala negociación miren creí que habíamos pedido bueno estaba entre más o menos 170 y 221 millones y lo dejamos en 184 sé que debemos guau miren lo fantástico aquí también vacunde chicos sé que debemos jugar únicamente finales de champions pero es que esta es la final de la supercopa de europa esto significa que aquí veremos quién es definitivamente el mejor mejor de todo el mundo mundial o más bien de toda europa chicos partido está nuestro ya mí ya mil porque digo ya mil por dios es llamar 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 está invitado a llenarse de gloria y es titular absoluto muchos criticarán tal vez en comentarios porque vendí a rafinha que no es un gran jugador pero hay un poco de corrupción en este en este episodio este sería un partido bastante bastante complejo muy enredado un partido en el que hacerlo nuestro nuestro invitado no iba a brillar demasiado la verdad es que estuvo enredado llegamos al minuto 92 y muy pero muy pocas acciones por parte de nuestro chico una de ellas fue esta que fue una asistencia pero realmente no lo vamos a ver muy protagonista de hecho saldría justo en este instante ya se tuvieron que jugar 15 y 15 y aquí saldría esto significa que también terminaba nuestro partido muchachos tendríamos que simular el resto ya saben cómo funciona porque si no está nuestro invitado cuál es el chiste por aquí podemos ver que no le fue tan mal a nivel puntuación aunque estuvo baja pero estuvo entre los mejores aún así tendríamos que simular esto un partido que al final terminaríamos perdiendo por la vía de los penales primer súper clásico del mundo estamos en el cap now veamos qué sucede lo sacamos adelante muy bien segundo súper clásico esta vez vamos de visitantes al santiago y lo ganamos muy bien llamar anotó este llamar necesitaba era minutos segunda final de champions de manera consecutiva esto es bastante bastante bueno creo yo no veamos qué puede hacer nuestro muchacho que en el partido anterior que vimos la verdad no destacó mucho pero yo creo que esté de pronto yo creo que en fin veamos qué sucede a ver minuto 23 ocasiones nuestro muchacho iba a tener varias pero no iba a concretar al menos hasta este instante del partido lo intentaba el español este era un partido también complejo un poco preocupado el señor xavi aquí tendríamos nuevas ocasiones la verdad es que este señor con este perfil le pegaba muy muy bien el balón no estaba haciendo las cosas bastante bien aquí tendría una más pero sería tal vez el error que lo sacaría del partido miren lo que intentó hacer casi bueno si le sale se llena de gloria evidentemente pero no le salió muchachos no le salió aquí hubo el primer intento el primer llamado de atención lo ignoramos ya saben que la corrupción está a la orden del día y lo dejamos otro poco por aquí por poco valga la redundancia lo intenta o más bien lo logra el señor fati miren qué buen balón para este turco que no sé si es turco o marroquí o donde sea que sea hace una muy buena asistencia pero no logra entrar el balón chicos esto sacó a nuestro muchacho ya en el minuto 102 su rendimiento no fue del todo bueno pero su partido terminaba justo en este instante un partido que al final seguiría los penaltis y que perderíamos tristemente nos llevamos la liga aquí perdimos la supercopa pero ganamos la copa de españa perdimos supercopa y perdimos champions a ver en el tema del goleo el señor la min ya mal se ubica en el quinto lugar bien por aquí si no está por champions se ubica en el décimo lugar no le fue tan mal como asistente no por aquí si no está bueno ya aquí en el tema del goleo las cosas han mejorado muchísimo para nuestro chico 60 partidos 29 goles 5 asistencias esto estuvo brutal jugador de 21 años y 84 de media creció 4 unidades 7 puntos 56 de promedio bastante bien financieramente hablando tuvo un 69 por ciento de crecimiento es un jugador de 53.5 millones creo que olvide mencionarles que la puesta de titular le hemos subido o le ha generado un aumento en sus salarios 50 mil a la semana le permitieron ganar este año 2 millones 600 mil euros le resta un año de contrato primer clásico veamos en casa si lo podemos sacar adelante es lo ideal claro que sí anotó llamar un clásico de supercopa veamos lo sacamos adelante si lo ganamos en peralti es muy bien y repetimos clásico pero de visita y por liga veamos llevamos dos clásicos ganados este lo dejamos empatado bueno mal cometí un error chicos perdimos ese super clásico del mundo por copa 1 a 0 no lo vi se me pasó barcelona segundo lugar de la liga curioso pero campeón de supercopa por aquí no consiguió nada y por champions cayó en semifinales ante el mil ya mal no está entre los goleadores de esta liga pero si es el mejor asistente ojo por aquí no está y por aquí tampoco realmente tuvo una temporada muy regular en el tema de goles no 55 partidos 10 goles 10 asistencias cayó muchísimo 5 unidades de crecimiento y 7.0 de promedio bueno su valor comercial subió bastante 158 puntos 5 millones es su valor 67 por ciento de crecimiento sus 50 mil a la semana le permiten ganar exactamente lo mismo que la temporada anterior la cláusula de mil millones aplicada pero le resta un mes de contrato resulta que al final renové el contrato de llamar y seguirá con nosotros pero si me gustaría que probara nuevos retos que fuera otra liga me gustaría que fuera inglaterra no lo voy a poner en venta pero no en esta temporada sino en la próxima que juegue tres temporadas en otro lugar y creo que estás como la séptima bueno fin más súper clásico veamos de visita no nos sacamos adelante perfecto llamar anotó siguen los súper clásicos pero por supercopa de españa veamos lo sacamos adelante muy bien vitor roque haciendo de las suyas volvemos a disfrutar oa saborear las mieles del éxito en champions porque podría llegar a ser una champions para nuestro muchacho una gran final contra el poderoso manchester city me han gustado las finales porque han sido con equipos distintos y eso es fantástico veamos a ver qué sucede ya el señor llamar evidentemente titular y con intenciones de buscar nuevos juegos por ahora concentrémonos en este partido miren las primeras ocasiones increíblemente falladas por nosotros era una completa locura este partido iba a ser muy enredado muy complicado porque ya saben que era contra él en manchester city pero llegaría esta joya llegaría sobre el minuto 72 ojos fueron necesarios 72 minutos para un primer gol pero era un golazo sin lugar a dudas protagonista de esta serie el señor la min llamar ese era el protagonista sí señores y era el protagonista obviamente de este buen gol chicos miren esto qué maravilla por poco se va pero no 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 aquel jugador que tiene calidad nunca deja ir un balón de estos chicos y anota completamente engañado el señor portero del manchester city que estaba recibiendo un poderoso o un hermoso gol más bien o porque llegaría el innombrable erling halen no a descontar en el minuto 85 esto ponía las cosas prácticamente cero a cero una vez más una final muy sufrida aquí en el minuto 114 llegaría la salida del señor la min llamar porque ya estaba agotado había hecho una presentación medianamente buena con una puntuación de 6.5 y esto nos obligaba evidentemente a saltar al resultado y por desgracia perder esta champions qué lástima nuevamente el segundo lugar de la liga campeones y campeones ya saben lo que pasó en champions sexto lugar en el goleo de la liga y por aquí décimo segundo lugar le fue mejor que la temporada anterior por champions fue el tercer mejor goleador y no estuvo entre los mejores asistentes vaya pero se recuperó bastante segundo lugar en el goleo 59 partidos 27 goles 10 asistencias tres unidades de crecimiento y 7.43 de promedio es el jugador más costoso de la plantilla increíble 201 millones un poco más 21% de crecimiento y sus 150 mil a la semana le permitieron esta temporada en bolsillarse 7 millones 800 mil euros si es cierto que quiero que este muchacho pruebe nuevas cosas nuevos retos pero hay que tener en cuenta que tenemos un proyecto muy bonito en este momento este barça así como está está una plantilla joven una plantilla interesante y pues así que se vaya que se quiera ir no creo esa no es la idea tampoco entonces si se va se va a inglaterra a probar retos más complicados incluso que éste y si se va se va como ven aquí 390 millones como mínimo lo tenemos que vender en 350 si dan 350 millones por él lo vendemos tenemos tres equipos interesados pero no ofrecieron bueno el atlético de madrid ofreció 308 millones cuál es el tema con este atlético de madrid que para dejarlo en la liga santander pues lo dejo donde está no creen si no es a inglaterra no lo dejo a ir porque en inglaterra es donde creo que puede haber un reto un poco más ambicioso que el de la liga santander o el de cualquier otra liga no si no es así no se vende chicos entonces de momento rechacemos y terminemos este mercado de fichajes como dije aquí tenemos un proyecto bonito la verdad es que está hermosa esta plantilla quiero que la repasen rápidamente miren esto un fati gigante un torres también el señor que evidentemente también está brutal de jong miren esto es que es brutal chicos tenemos una plantilla hermosa una plantilla que tiene muchísimo futuro miren a vito roque miren nuestros sustitutos este señor que de dónde es que se mexicano bueno en fin no lo recuerdo la cuestión es que miren este proyecto tan maravilloso que tenemos entonces no cree este señor es el único el que se queda ahí y acabo de fichar este portero un canterano que llega chicos vamos a iniciar primer súper clásico del mundo veamos qué sucede en este súper clásico empatados y tenemos que nuestro jugador está invitado chicos siento que cometí un error gravísimo en las bueno en 2024 creo que teníamos campeonato europeo pero ahí creo que él no estaba nominado pero tal vez en 2028 si estaría nominado perdón pero se me pasa se me pasa muchachos a ver no tenemos a nuestro muchacho invitado a la gala del balón de oro pero no importa hay que seguir luchando segundo clásico pero por bueno el de liga y de visita tres por cero vitor roque está haciendo una locura este señor nuevamente saboreamos las mieles del éxito en la liga por aquí también pero por acá no en champions llegamos a semifinales y el atlético no se eliminó nivel goleo le fue muy bien a vinicius pero a nuestro invitado bueno no tan mal pero en fin me hubiera gustado que fuera goleador pues lo que siempre queremos tampoco fue el mejor asistente y por champions no lo consiguió por aquí tampoco hay este señor como se está ganando un episodio no sé ustedes pero me parece que el señor vitor roque se está ganando un episodio 53 partidos 23 goles 6 asistencias para llamar tres unidades de crecimiento y un promedio de 7.36 es el más costoso de la plantilla con 246.5 millones y un 16 por ciento de crecimiento mismo salario de la temporada anterior por aquí podemos ver que a nivel copa del mundo estamos en octavos bueno españa está en octavos avanza a semis esto se pone interesante ganaron por la mínima y estamos de finalistas qué maravilla calientan los chicos un partido que tiene a todo el mundo expectante miren qué maravilla que ambiente paso estadio hangout pues podemos sacar esto adelante muy seguramente pero hay que luchar hay que tener buenas ideas a la hora de jugar este partido déjenme en comentarios por favor que otro jugador les gustaría ver aquí me gustaría ver a vitor roque me gustaría también el señor rasmus holland no sé cómo se pronunciará el nuevo jalan ese sería muy interesante son esos chicos que prometen mucho que tienen un futuro grandísimo y que podría llegar a ser grandísimos jugadores en 10 años muy bien me lo dejan ustedes en comentarios vean el pedazo de selección que tiene ahora mismo en portugal esta es una final que sería muy interesante en la vida real no muy bien no importa agua o miren tiene una vitinha por ahí vitinha me lo quise traer para el barça pero la verdad es que estamos muy bien en el mediocampo no y no es necesario aquí están nuestros muchachos el señor eric garcía ahí está valde también que es titular ojo en esta selección porque ella es un gigantón y ahí está nuestro ya mal con el once también no entiendo realmente qué pasó porque pasamos del 7 al 11 pero un dorsal no puede distraernos muchachos tres minutos y miren lo que sucede asistencia de la min y el señor torres nos regala el primer tanto del partido la copa del mundo parecía ser española muy tempranito en el partido pero pues evidentemente estaba muy fresco había mucho para ver en este gran juego chicos entre portugueses y español es muy buena me gustó digamos la asistencia como encontró ese hueco el señor llamar y a punta de velocidad logró dejar a todos atrás y asistir muy bien a su compañero de equipo a su compañero de club el señor ferran torres aquí el nuevo dt de esta selección estaba feliz ojo porque vendrían más ocasiones pero erradas aquí lo intentaría el señor llamar y no sé qué pasó no sé no debió chutar de una vez pero no lo hizo nuevamente la verdad es que ésta iba a ser una noche fantástica para nuestro invitado miren aquí se conió un gol bastante ridículo digámoslo así pero era que lo estaba intentando mucho muchachos estaba gigantesco el señor la min miren aquí nuevamente se va se va minuto 41 y miren este pedazo de jugada que al final el disparo le sale bastante maluco este iba a ser como dije una noche fantástica para nuestro muchacho aunque iniciando el segundo tiempo llegaría el descuento de una manera un poco ridícula por parte del portugal y por parte de este señor en vitinha me hubiera gustado de verdad tenerlo en el barça en fin miren esto no sé qué pasó aquí con el portero quiero que analicen esto un poco más de cerca le regaló todo el espacio iba a llegar el segundo tanto de los lusos al minuto 71 y aquí parecía que todo estaba perdido porque este goles de esos fatídicos que no quisiéramos ver dos goles por parte de los lusos los ponía como campeones momentáneamente porque viene más ojo minuto 74 llegaría rápidamente el descuento y quién lo haría nuestro invitado sí señores miren qué calidad para parar el balón y qué buena definición dejó a todos votado los dejó pensando los dejó viendo un chispero con su definición ahí está mira su reloj les pide perdón a dos hinchas porque se le estaba haciendo un poco tarde para anotar se ponían dos por dos las cosas en el tablero muchachos miren qué buena buen control de balón y el portero imposible ni el defensa ni el portero pudieron hacer absolutamente nada una vez más la baja con el pecho y con su pierna buena logra meter el balón adentro vamos al minuto 103 porque fueron necesarios 15 y 15 más y miren la asistencia una vez más el señor llamar y define con muchísima calidad el gol que le costará la victoria a esta españa y la gloria al señor la min llamar definió maravilloso muy bonita la asistencia del señor garcía pero la definición estuvo espectacular espectacular y con esto podríamos casi decir que españa era campeona y que nuestro invitado se llevaba un mundial a su palmarés o más bien lo sumaba muy buena definición ese es su perfil lo hizo al mejor estilo de messi y ahí celebra nuestro invitado el señor llamar se llenaba de gloria gracias a este buen gol no sería necesario más goles bueno yo creo que el marcador ya no se iba a mover españa iba a ser campeona el árbitro iba a decir no más no más esto hasta aquí llega y celebraríamos algo que hace mucho no vemos en uno de estos episodios una copa del mundo a favor de nuestro invitado feliz en los españoles felices todos pero todavía había trabajo por hacer todavía quedaba un pedazo de historia por contar de esta historia valga la redundancia chicos vamos a continuar mientras ellos celebran nosotros sigamos nuestro episodio chicos este es un equipo que sí me gustaría pero no se vamos en 347 millones dicen que está entre 444 vamos a pedirle 100 más a ver qué pasa será que es mucho será que de una vez dicen que no no lo esperamos lleguemos a un acuerdo 415 ojo que están dispuestos 415 pidámosles 430 si dan 430 se va el señor llamar porque el barça quedaría con un presupuesto gigante guau se fue se fue chicos se fue esto es increíble y ni siquiera sé qué proyecto deportivo tiene guardiola de este instante bueno tienen a fond en eso es bueno tienen a jalan también es buenísimo graven ver si me interesa ese rojas varela yo creo que ya está avanzadillo de edad pero todavía no sirve días collins y macan también me interesa bastante hernández quien será teo y ederson ederson ya debe estar veterano ese simón será xavi formaríamos un tridente interesante entre fonden alan y llamar pues la negociación se hizo efectiva se va el chico se va de este club no sabemos cómo sea su futuro ahora pero quiere probar cosas nuevas ya lo consiguió todo en el barça no ya consiguió champions bueno al balón de oro no pero muy probablemente esta temporada se lo lleve no ya lo ha conseguido todo yo creo que es necesario que haga un cambio en su vida y ponerse nuevos retos no veamos tenemos una plantilla sin lugar a dudas brutal no sé este señor que hace aquí y este señor debe ir aquí muy bien no sé no sé si les pasa pero cuando organizó la plantilla y luego me salgo y regreso están en desorden tenemos a jalan tenemos a la min obviamente y fonden qué buena plantilla hernández díaz y este leite tenemos a trincao ederson también por ahí este madsen dura de la tenemos a varela que ya está veterano hongo este señor tt y el señor collins por aquí tenemos más jugadores que podrían no bueno este señor está a punto de retirarse y este con esta plantilla vamos a darle el primer el debut más bien de visitante vamos a anfield a el debut de ya mil perdón la min ya mal no sé por qué digo ya mil es que hay una persona un personaje importante en mi país o famoso que se llama ya mil lo siento ahí está miren el nuevo técnico siguiendo los pasos de guardiola ahí va nuestro oro en xavi hernández bonita la tarde claro que sí está hermosa para el debut de uno de los mejores jugadores del mundo yo creo que podría llegar a ganar balón de oro esta temporada bueno es posible chicos nuevo reto para el señor la min ya mal anfiel dices anfiel esto es anfiel no miren qué bueno ya no había visto esta cinemática miren este señor que no lo recuerdo ahora mismo tenía grave en ver si me parece una muy buena plantilla por parte nuestra perdón este esta cinemática de anfiel se ve hermosa hay que dejarla completa porque nunca caminarás solo al menos eso es lo que piensan en anfiel chicos porque es el debut de nuestro muchacho en premier league un jugador que dicen la prensa que la rompió en la liga española que viene de ganar un campeonato del mundo y que dice que va a ser el balón de oro este año bueno puede ser puede que no pero esta gente está entusiasmada no estos sino los señores blues o los señores de azul más bien los ciudadanos es la cosa estoy un poco enredado con esto ya va dejemos tanto alboroto y vamos porque aquí no creo que aquí es difícil ser goleador con el señor jala no aunque este partido nos mostraría lo contrario o que llegaría la primera asistencia en premier league por parte de el señor llamar asistencia a uno de los goleadores de esta liga y tal vez de todo el mundo mundial el innombrable erling haaland que en el pasado le había hecho daño a llamar por jugar en equipos contrarios bueno en este momento se había vuelto un perfecto aliado miren esto buena asistencia también maravillosa la definición del androide a la hora de cabecear miren un poco más de cerca lo que logra hacer el señor se lo tiró al fondo muy buen cabezazo realmente bonito el gol bonita la asistencia maravillosa de hecho aunque por aquí llegaría un error garrafal por parte de nuestro portero y se empatarían las cosas a favor y bueno más bien en contra nuestra chicos este señor acaba de hacernos un gol que no entiendo lo que salió a hacer el portero quiero que lo analicemos un poco más de cerca salió a nada miren esto a nada salió nuestro brasileño favorito en el arco o que vamos al minuto 44 donde nacería otra ocasión importante el señor llamar intenta hacer algo hermoso pero provoca un penalti provoca un penalti no lo puede creer a lison yo sí lo puedo creer porque fue clarísimo buena ocasión provocó este penalti no lo ejecutaría pero no importa había una opción miren esto es casi una asistencia no casi una asistencia que el androide ejecutaría de manera magistral ya saben que él no perdona este tipo de situaciones penalti muy bien cobrado no tuvo nada que hacer a lison y celebrábamos el segundo tanto en este debut 2 por 1 el partido ya saben partidas o liverpool manchester city vamos a la jugada del siguiente gol donde el señor androide le devuelve el favor a llamar y llamar define maravilloso en esta ocasión el noruego dice hoy estás debutando ya hiciste prácticamente dos asistencias tienes derecho a hacer un gol toma y hazlo no sé por qué tiene el dorsal 6 tal vez sería que olvide ponerle el dolce el dorsal perdón 11 bueno muy seguramente saben que soy muy olvidadicio olvidadizo perdón y omito estos detalles por ahí tendríamos un cambio tendríamos buenos jugadores en el banquillo y aquí vamos a hacer un cambio sería nuestro enzo y entraría el francés turam creo que se llama bueno en fin teníamos el gol de nuestro invitado que es lo que realmente nos importa lo que nos tiene aquí y tendría uno más minuto 92 miren esto buena definición del español y con esto quedaba clarísimo que no iba a ser tan complicado ser goleador en esta liga porque este señor se estaba adaptando de una manera increíble en su debut tendría dos goles y tendría prácticamente dos asistencias o asistencia y media dejemos que provocó un penalti y anotémoslo como una asistencia en nuestro mundo imaginario con esto sería suficiente para que el city derrotar a este gran partido a los chicos de anfield y nuestro llamar tuviera un debut fantástico pitaría el partido pero hay que continuar no puede ser nuestro muchacho no fue nominado no fue nominado que es esto por dios al mejor estilo de jala no primera temporada en el club y ya está jugando final de champions esto es brutal eso es maravilloso algo interesante a tener aquí muy muy en cuenta es que vamos contra el tótem creí un poco complicado esto pero bueno y porque tenemos uniformes todos blancos por dios no 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 minuto 39 y tendríamos la primera ocasión de nuestro muchacho aunque voy a ser honesto este partido no fue la gran cosa para el señor llamar tampoco para el city fue un partido muy enredado creí que iba a ser más fácil pero no pues minuto 60 bonito gol del noruego y este sería básicamente el único gol de este partido un partido como dije bastante complejo un partido aburrido de esos partidos que al final simplemente olvidas porque porque no hubo mucha acción porque no hubo mucho movimiento y nuestro muchacho la verdad estuvo muy embolatado creo que no fue su noche había tenido un debut maravilloso y tal vez una temporada fantástica pero esta final realmente no no iba a ser la mejor o el mejor partido de su vida iba a ser más bien un partido para olvidar por aquí por poco y se empatan las cosas pero nuestro portero salió de manera magistral chicos minuto 90 y de esta forma terminaría el partido como dije un partido muy triste muy aburrido pero que nos llevaríamos el gato al agua es que se dice bueno en fin seríamos campeones continuemos y veamos qué sucede con nuestro invitado muy bien campeón de la premier también caramá o cap y evidentemente la champions no consiguió nada más en casa alan es el máximo goleador la min quedó en el lugar número 11 y entre los asistentes también en el lugar número 13 por champions no le fue tan bien y como asistente le fue peor ocupó el tercer lugar de esta plantilla 63 partidos 26 goles 11 asistencias ya tiene 25 años y tuvo dos unidades de crecimiento 7.43 de promedio no sé cuál fue el salario que le dieron guau es el jugador más caro de esta plantilla 273 millones pues que costó 400 más incluso 9% de crecimiento tiene un salario de 570 mil a la semana lo que le aumentó su cuenta bancaria chicos ojo porque ganó 29 millones 640 mil euros este cambio si fue brutal y va con liga va con todo va perfecto ya saben que jugar super bueno ganar champions nos obliga a jugar evidentemente esta supercopa de europa y las jugamos las jugamos porque aquí vamos a definir quién es el mejor el mejor mejor de todo europa el mejor club del mundo de hecho porque no está ahí nuestro llamar bueno no importa no importa vamos con nuestro jugador que de pronto se ganará el balón de oro porque no está en el balón de oro ni siquiera lo nominaron ni siquiera lo invitaron al edificio chicos a la fiesta minuto 5 y miren la asistencia del señor android miren lo que hace nuestro muchacho se toma todo su tiempo y nos regala una maravilla de definición acompañada obviamente de un maravilloso gol por esto es que me sorprende que no lo inviten al balón de oro por dios porque si se lo merece miren lo que hace este señor virgen santa buena definición golazo en final de champions ante un poderoso ante el rey de la champions más bien porque esto es una final de supercopa perdón nos regala un gol maravilloso increíble tener al real madrid en esta final que estuvo por allá en europa league aquí descontaría el equipo merengue el equipo que amo pero que en este momento hombre iba a ser víctima del poderoso manchester que estaba en este momento en el terreno de buena definición aquí un poco enredada la cosa lo intenta eso pero al final en innombrable chicos el señor erling holland nos regala el segundo tanto al finalizar o finalizando más bien el primer tiempo buena definición estaba con el arco completamente solo lo que me gusta es que perseveró como todo un delantero que es no estuvo ahí pendiente simplemente dijo en algún momento va a haber una ocasión y voy a estar listo para ejecutar vamos rápidamente al minuto 50 del segundo tiempo miren una buena jugada iniciada por el señor la mil y termina con el innombrable el señor erling holland le regalaría el 3 por 1 esto ya se tornaba en goleada doblete para el noruego un en esta finalísima de supercopa de europa muy buena jugada que como dije inició con el señor llamar y terminó con erling holland buena definición una pared espectacular una jugada en colectivo aquí llegaría un gol más del real madrid nueve minutos después del gol anterior este señor nos estaba haciendo la fiesta iba también con doblete esta noche pero no había de qué preocuparnos este madrid estaba interesante pero nosotros estábamos más fuertes porque se viene más chicos no se paren de sus asientos porque se viene más hay más goles terminaríamos no perdón miríamos más bien al minuto 66 miren qué buena recuperación de nuestro invitado se va a erling holland se aproxima y miren la buena asistencia para xavi simmons que define muy bien digámoslo de esa manera y nos regala el cuarto gol 4 por 2 al minuto 70 prácticamente estaba empacando el manchester city de guardiola o más bien de xavi en este instante a los chicos del señor carlo ancelotti cuatro goles o más bien seis goles divididos en dos equipos cuatro para un lado y dos para el otro miren en la jugada la inició también llamar porque recuperó balón y el asistente final fue nuestro invitado evidentemente vamos con una joya de gol chicos miren lo que se inventan por aquí entre erling holland y el señor ya mal se va se va se va miren lo analicen lo con calma que han y me ayuden en postproducción chicos miren pedazo de gol lo que hizo este señor que maravilla qué maravilla buen gol me encantó lo que hizo yo creo que será el mejor gol de esta noche con esto se llevamos un 5 por 2 fuertísimo contra el equipo merengue aquí definitivamente quedaba bueno concretado que éramos el mejor equipo de toda europa y el mejor club del mundo miren esto se va se va un poco egoísta pero tal vez sintió que podía lograrlo y finiquitar la jugada y definitivamente lo logró buena definición en su perfil totalmente habilitado y con esto sellaríamos está aplastante visto victoria perdón de 5 por 2 ante el real madrid tal vez en comentarios dirán que estamos jugando en fácil pero no es así chicos es último vamos a continuar a ver por fin dios por fin lo nominaron aunque la pelea está dura está muy dura guau no puede ser esta es la última temporada y jalan nos quitó el balón pero nos nominaron al menos una vez chicos llegamos al final de la temporada y el episodio termina aquí pero como veo españa le está yendo bastante bien y si avanzamos es decir voy a pasar a la siguiente temporada jugamos esta final si es que llegamos primero veamos lo que hizo esta temporada nuestro muchacho nuevamente campeón el city por aquí perdió y por aquí ganó también supercopa de europa no en la champions nos fue bastante regular octavos de final sigue jalan siendo el máximo anotador pero aquí fuimos el mejor asistente muy bien de hecho es el segundo mejor anotador de la plantilla 60 partidos 27 goles 22 asistencias muy bien termina con 26 años y una unidad de crecimiento 7.59 de promedio aquí vemos que cayó un 3% en su valor financiero y que tiene el mismo salario de la temporada anterior quiero ver cómo le va españa y si no pues hacemos el resumen está avanzando españa está avanzando por desgracia cayó españa ante bélgica 1 por 0 partido que deberían haberlo ganado pero bueno ya por aquí tenemos más quiénes son los finalistas alemania dinamarca bueno vamos al resumen chicos y veamos qué hizo este muchacho del lado izquierdo veremos lo que hizo a nivel club y del lado derecho lo que hizo a nivel individual en ligas aquí decidí mezclarlo todo pero pues hay más o menos ya sabemos cuántas ligas serían en cada club ganó 7 para ser exactos 5 supercopas aquí también mezclé todas las copas copa de españa consiguió cuatro en estas copas van incluidos creo que dos que se consiguieron en inglaterra clásicos se jugaron 18 de los cuales se empataron cinco y se perdieron dos otra parte se lograron sacar adelante 11 clásicos del mundo supercopas de europa consiguió una y champions consiguió dos mundiales consiguió uno esto al final nos da un total de 19 títulos conseguidos en estas 10 temporadas bueno o malo juzguen ustedes nominaciones el balón de oro sólo tuvo una por desgracia no lo consiguió por otro lado veamos lo que hizo a nivel individual partidos jugó 428 en los cuales anotó 156 goles esto le da un promedio goleador del 0,36 bastante bajo creo yo asistencias 69 y su promedio general en 10 temporadas fue del 6 56 un poco bajo también para ser honesto no fue goleador en ninguna ocasión pero si fue el mejor asistente al menos en dos competiciones su valor final de mercado rondó los 286 millones y su fortuna se acercó a los 89 millones de euros chicos de esta manera hemos llegado al final de este gran episodio es ahora la pregunta es para ustedes creen que este muchacho brillará creen que este es el nuevo messi del barcelona déjenmelo en los comentarios sin más sólo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del vídeo por suscribirse por dejar un poderosísimo like y por quedarse en conectados porque se vienen episodios brutales vídeos maravillosos que sé que les van a encantar poderoso like adiós las consultorías ¡Suscríbete al canal!